perfecto, ya, ahora sí ya muchachos, les decía entonces que nosotros en esta parte ahora vamos a repasar lo que habíamos visto anteriormente en Trinket vamos a hablar de las estructuras condicionales o de estructuras de decisión esta estructura de decisión ya la hemos visto en Excel cuando vimos el sí lógico si ustedes se recuerdan del sí lógico decía, sí, pasa esta condición que había que hacer cuando era verdadero que había que hacer cuando era falso y también vimos el sí conjunto el sí conjunto es, me daban una condición y el valor cuando era verdadero, entonces yo le daba esta condición si la condición era verdadera pasaba esta, otra condición si era verdadera pasaba esta, y así sucesivamente, y ese sí conjunto tiene la estructura de lo que vamos a ver ahora que sería un sí anidado, porque ustedes podían darse cuenta de que si no pasaba esto se iban a la otra, si no se iban a la otra porque si ingresaban al primer sí dejaban de evaluar hacia abajo eso es lo que vamos a ver ahora en Trinket también lo vimos y esa era una estructura que ustedes podían agregar no sé si se acuerdan los Elif Elif porque ustedes tenían sí la condición, después un Elif después un Elif al final un Else esas son las estructuras que nos permiten a nosotros tomar decisiones vamos a evaluar algo y si esa condición es verdadera hago esto y si es falsa hago lo contrario ¿de acuerdo? ok nosotros tenemos que las estructuras de condicionales es una estructura básica en cualquier lenguaje de programación por eso les decimos a ustedes que si ustedes aprenden bien esto después independiente de lo que ustedes el lenguaje que ustedes lleguen a implementar en su trabajo les va a servir porque ustedes están desarrollando una forma de pensar pensamiento computacional la idea es que ustedes de esta forma de pensar pueden resolver cualquier problema ¿sí? ahora esta estructura entre comillas nos permite tomar decisiones porque nosotros vamos a encontrar una secuencia de pasos pero van a llegar a algunos puntos en los cuales yo puedo tomar decisiones de hacer A o hacer B por ejemplo ustedes lo ven a diario cuando ustedes están cocinando es un algoritmo ¿cierto? y ustedes dicen bueno si usted desea a esta comida le puede echar merken si no le puede echar papi paprika o si no ají de color ustedes pueden tomar decisiones dependiendo de algo de una condición lo que tú gustes puedes hacer A o hacer B también en las mañanas o por ejemplo hoy día ustedes tomaron la decisión oye voy a clase de programación o me quedo estudiando para administración también tenían dos caminos en base a esa evaluación ustedes decidieron venir o decidieron irse a estudiar a administración esa estructura que les permite tomar decisiones se llama estructuras de condiciones o estructuras de decisión ¿ya? y es el típico sí es el sí o el if en inglés ¿cierto? y hay tres tipos de implementación ahí dice la simple la doble y la múltiple la múltiple es el sí conjunto y la doble es el sí lógico si pasa esto entonces esto otro y si no el otro ahora ¿por qué decimos simple? porque la simple es cuando yo tengo una condición y no tengo la opción del falso dígámosle a ustedes si ustedes se sacan un 100 nos vamos a ir a un asado y alguien me podría decir profe y si no no existe un sino si sacan un 100 nos vamos a ir a un asado si no no ¿de acuerdo? entonces ¿cómo se verían estas estructuras en en el código de virtual basic? ¿ya? tenemos que el sí lógico acá sería if si pasa esta condición entonces tienen que colocar estas palabras son palabras reservadas que no las pueden usar como variable entonces ustedes si pasa esta condición entonces voy a ejecutar esto voy a ejecutar esto y se acaba el end if todo lo que está entre el if y el end if son las sentencias que yo voy a ejecutar si esa condición es verdadera para el caso de las dobles se refiere a que yo voy a tener si pasa algo hago esto y si no pasa eso es porque el else es si no pasa la condición de arriba entonces hago acá el else es en cualquier otro caso en que esta condición sea falsa yo voy a ejecutar esto si hago esto entonces esto y si no pasa lo de arriba hago lo de abajo de acuerdo tener en cuenta que todo lo que está entre el if y el else son las sentencias que se ejecutan cuando la condición es verdadera y lo que está entre el else y el end if son las sentencias que se van a ejecutar es decir sería este sería si es verdadero hago todo esto esto sería entre el if y el else y estas serían las de el else y el end if si es para abarcar es para que ustedes sepan cuáles son las que yo voy a ejecutar en caso de que si esto es verdadero y cuáles no y las múltiples esta sería con el si conjunto que ya manejamos de 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 excel nosotros tenemos una condición si la condición es verdadera ejecuto si no acá coloco el else y después dentro del else coloco otro si si condición 2 entonces hago esto si la condición 2 no es verdadera entonces me voy al else y ejecuto esto que tienen que entender porque este es un si lógico acá hay una lógica que está detrás cuando voy a ejecutar esta condición 2 cuando la voy a evaluar cuando la condición 1 es falsa porque si es falsa me voy al else si la condición 1 es verdadera salgo de inmediatamente porque si es verdadera ejecuto esto y no paso al else porque ejecuté esta sentencia recuerden que estas condiciones múltiples me están indicando que yo me voy a ir por un camino o por otro ya pero para irme por algún camino tengo que evaluar la condición si la condición es verdadera tomo ese camino entonces eso es lo que estamos diciendo acá si la condición es verdadera entonces tomo este camino si no es verdadera la condición 1 entonces evalúo la condición 2 y si la condición 2 es verdadera ejecuto y salgo ahora si no es verdadera la condición 1 no es verdadera la condición 2 me voy a ir a ejecutar estas sentencias de acuerdo entonces tener presente la sintaxis de los condicionales que es el if la condición entonces lo que voy a hacer si no acá cuál es el que lleva el entonces sólo si es verdadero el if si es verdadero entonces hago esto si no es verdadera entonces hago esto de acuerdo veamos un ejemplo tenemos acá una estructura condicional simple y nos están diciendo entonces que nosotros vamos a a pagar nos vamos a pagar impuesto si siempre y cuando nuestro sueldo sea menor que 699.990 en este caso yo tengo una subrutina llamada simple que crea una variable x que es tipo doble si y acá estoy usando el objeto cells el objeto cells tiene fila columna entonces acá estoy diciendo que va anda guarda la variable x el valor de la celda 3,2 fila 3 ahí está la fila 3 columna 2 que sería la b saco estos 650.000 y los guardo en x y ahora que tengo el x con un valor pregunto x es menor que 699.990 si esto es verdadero entonces yo voy a escribir no paga impuesto ahora ¿dónde voy a colocar el no paga impuesto? en la celda 3,3 es decir acá en esta se escribiría no paga impuesto y se acabaría el programa notas que se va a escribir en la celda C3 solo si es menor porque si yo hubiese puesto acá 700.000 ¿qué va a suceder? estos 700.000 no son mayores si quieren lo vamos a presentar en Excel para que ustedes lo vean ¿de acuerdo? consulta hasta el momento chicos ¿cómo le agrego si fuera mayor que los 699.000 o sea que si tuviera que pagar impuesto ¿dónde le pongo la opción de que escriba que sí? porque ahí está solamente hasta no pago ya eso sería con el con la opción del del si no fíjate vamos a escribir acá vamos a colocar acá sueldo y acá estado se me olvidó reiniciar el computador me estaba pidiendo reiniciar porque tiene actualización entonces la actualización no tiene súper lenta ya entonces este estamos diciendo fíjense este es nuestro ejercicio acá vamos a ingresar el sueldo el ejercicio teníamos que dar 650.000 1,2,3 esto y le vamos a dar un formato para que se vea como sueldo y acá al lado en el estado debiéramos escribir ¿cierto? primero vamos a ver el simple nos vamos a ir a programador ¿cierto? vamos a crear una macro y a ver crear macro ¿cierto? no he dicho nada visual basic porque no vamos a grabar macro sino que vamos a crear una macro desde cero para crear una macro desde cero ustedes tienen que ingresar un módulo entonces ustedes están acá si se dan cuenta pinchan acá le muestra el excel cuando ustedes muestran visual basic le muestra el explorador de libros de excel y acá está este libro que es el que estamos trabajando actualmente y la hoja 1 entonces ustedes botón derecho acá en el explorador y colocan insertar y luego eligen módulo y les aparece esto que es donde ustedes van a poder generar las macros ahí está módulo 1 entonces ustedes colocan sub colocan simple ¿cierto? lo primero que vamos a hacer es declarar una variable x as double podríamos haberlo declarado incluso como long para que sea un largo entero pero dejémoslo en doble por si puede dar decimales nosotros ¿dónde tenemos? bueno acá podríamos hacerlo de dos formas podríamos hacer x es igual a el range ¿cierto? ¿y cuál sería el range acá? sería v3 entonces ustedes creen v3 punto value acuérdense que el atributo value saca el valor de la celda v3 entonces al hacer range v3 punto value lo que estoy haciendo es sacar el valor de la celda y lo guardo en x y ahora tengo que evaluar si x ¿de acuerdo? es menor o igual vamos a colocar ahora menor o igual que 700.000 701 2 3 entonces al tiro colocamos el end if para que no se nos olvide si el x es menor que 600.000 entonces yo voy a hacer que el range en la celda c3 c3 ya punto value quiero escribir ahora entonces igual el value está sacando el valor que está en esa celda ¿de acuerdo? entonces range c3 punto value en el caso anterior acá yo estaba en el caso anterior yo acá estaba sacando el valor de la celda b3 aquí yo estoy sacando el valor y en este caso como voy a hacer una asignación como está este signo igual voy a escribir y que voy a escribir no paga impuesto ¿si? esto sería la macro ¿si? acá ustedes por ejemplo pueden agregar como ya habíamos visto un inicio insertar ilustraciones vamos a ir a formas y vamos a tomar uno de estos de acá y vamos a colocar acá el botón entonces no sé coloquemos el calcular calcular ustedes van a inicio y lo vamos a dejar centrado ¿cierto? arriba y a los lados y en negrito entonces calcular como de la forma botón derecho y le digo asignar macro y le asigno la macro simple y le doy a aceptar entonces fíjense ahora yo lo que hago es calcular y me dice no paga impuesto ¿si? si yo colocara 760 y coloco calcular no hace nada entonces ah profe está mala no porque nuestra nuestra condición que fue una condición simple decía que si lo que estaba acá era menor que 700 si eso era verdadero yo escribía como esto no es menor que 700 no va a hacer nada entonces ¿qué tendríamos que hacer? podríamos ir a modificar ¿cierto? y acabamos entonces vamos a macro la que tenemos y esta simple y la vamos a modificar ya iba a responder la pregunta tuya de la serie que era fue la serie que me preguntó no entonces else si no ¿qué van a hacer ustedes? ustedes podrían decir acá rango C3 puntual es debes o debe debe pagar impuestos entonces ahora al colocar eso yo vuelvo acá y ahora le doy a calcular debe pagar impuestos si yo coloco 690 y no sé calcular si pero no le faltó ahí un if ¿por qué faltaría un if? por si el x era mayor si el x es menor o igual a 700.000 si es verdadero hago esto el x el x significa si no si no es menor o igual a 700.000 es porque es mayor que 700.000 eso es lo que significa la negación el x o sea el x si no pasa lo de arriba si no pasa y qué es lo que no pasa arriba no es menor o igual que 700.000 como no es menor o igual entonces no tengo para qué colocar condición ahora si yo quisiera si yo quisiera por ejemplo determinar cuánto es el cuánto es el impuesto que tú tienes que colocar entonces tú acá tendrías que modificar y para eso voy a hacer otra subrutina vamos a dar sub impuestos ya y vamos a hacer nuevamente dim x as double y x vamos a sacar el el range de acuerdo colocamos seguimos asumiendo el tampe 3 el valor y ahora vamos a imaginarnos nosotros acá la siguiente tabla la vamos a colocar voy a colocar acá la tabla en Excel por si acaso vamos a colocar acá menor o igual a 700.000 paga cero después menor a un millón y medio y voy a voy a decir que paguen 10% si está menor a 3 millones 500 que paguen un 15% y cualquier otro mayor a 3 millones 500 paguen un 20% si esta es la tabla del valor complementario ustedes la pueden encontrar en servicios post-internos ahora es un ejemplo esto no es porque creo que pagan hasta 40% algunos pero esto para que nosotros este es para nuestro ejercicio entonces ustedes lo que nos tenemos que fijar es en el rango en el que estoy entonces si te das cuenta ahora no me sirve el si no si no es menor porque yo quiero saber cuánto voy a pagar entonces si yo quisiera hacer eso yo tengo x es el rango de 3.alue y ahora digo si x es menor o igual que 700.000 1 2 3 entonces que voy a hacer yo voy a colocar range c3 punto value que van a escribir acá no paga impuesto ahora acá escribimos el else no se nos olvide el end if después el else y acá ojo ustedes pueden escribir todo hacia el lado hacia abajo la misma altura pero yo para que ustedes se vayan dando cuenta acá coloco el if ahora si porque dije acá digo si x es menor que 700.000 hago esto si no si x es menor o igual que un millón y medio entonces end if porque este es otro if ahora 1 2 3 que vamos a colocar acá en el rango c3 punto value y esto como lo voy a copiar alto lo copio entonces que hago ahora si en el rango c3 o sea si el x es menor que un millón y medio menor o igual en el rango c3 que voy a escribir yo debería colocar debe pagar 10% de impuesto de acuerdo ahora ahora si no que significaría este si no para ustedes que si no pasa lo primero ni lo segundo ya entonces puedo decir algo tengo que volver a evaluar si x es menor o igual que 3 millones y medio entonces si x es menor o igual que 3 millones y medio que vamos a hacer vamos a escribir en el rango c3 debe pagar 15% si y ahora acá el else este else ya no debiera colocar ninguna condición porque porque si yo no soy menor que este ciento y no soy menor que un millón y medio y no soy menor que un 3 millones y medio ni igual es porque soy mayor que 3 millones y medio y esto significa el else el else significa que entonces yo soy mayor que 3 millones y medio entonces debo pagar el 20% si se entendió dudas al respecto ya ahora fíjense siempre ustedes chequen este if cierra con este if por eso es importante la indentación que se vayan colocándose adentro para que mira aquí abrí el if y cerré el if acá abrí el if y cerré el if con el end if acá abrí el if y cerré el if ¿por qué? si ustedes no son ordenados si lo dejan todo acá después ¿cuándo? no van a saber oye este end if cierra este if o cierra el if de arriba entonces se empiezan a enredar se empiezan a perder en su código y no van a saber qué están cerrando entonces lo obligan a ustedes de alguna forma a marcar a ordenar su código entonces lo que vamos a hacer acá ahora calcular vamos a asignar macro le vamos a cambiar también ha puesto la simple borramos y colocamos impuestos y le damos a aceptar entonces ahora 690 no paga impuestos si nosotros cambiamos acá por un millón un millón cuatro cincuenta bueno o sea ahí ahí sí ahí sí pusimos que era un millón cuatro sesenta y cinco lo podemos calcular debo pagar diez por ciento porque soy menos que que un palo y medio ¿cierto? y acá colocamos dos y ahora que colocamos dos millones cuatro me ha dicho que debo pagar el quince por ciento y si coloco tres millones me debería seguir cobrando los quince por ciento no cambia se dan cuenta no cambia y por último si coloco cuatro aquí se irá a cambiar al veinte por ciento ahí está ¿se entendió muchachos? ahora para repasar solo para repasar lo que vimos la sesión pasada de entrada y salida en el impuesto yo puedo colocar acá modificar y yo en vez de sacar el valor de la en vez de sacar el valor de la celda yo podría hacer acá x puede ser igual a input box le voy a pedir el el sueldo a la a la persona ingrese su sueldo ya me va a pedir el sueldo y lo que voy a hacer ahora yo es en vez de pedir el valor como yo se lo pedí al usuario voy a hacer que rango b3 punto valor va a ser igual a x esto es en el revés le pido el sueldo del usuario y en base a lo que ingrese lo voy a escribir en b3 y después al lado voy a decir que tiene que pagar veamos calcular ingrese su sueldo ya tengo 2.779.000 debe pagar 15% ingrese su sueldo 700 1,2,3 como es igual no debería pagar de acuerdo 700 no paga el impuesto y bueno ya lo habíamos probado todo digamos que va a pagar 1.500.000 1,2,3 y debo pagar el 15% por pasarme en un peso de acuerdo ¿se entendió? chicos sí ya ojo esto es condicional nosotros tenemos que usar el if la condición sea verdadera entonces y acá fíjense todo lo que esté entre el if y el else entre el if y el else es lo que ustedes van a hacer cuando esta condición sea verdadera lo que esté acá es lo que van a hacer cuando es falso entonces cuando es falso ustedes entran a evaluar otro if ya si este if es verdadero ejecuto esto y si no entran a evaluar este otro if y así se hace ahora en este caso puse puro if pero uno puede hacer muchas más cosas no solamente if dentro de los if puede colocar ahí que ahora por ejemplo c3.bar y no paga impuesto y podríamos colocar acá por ejemplo range c3 creo que era interior punto color ya color es igual a RGB y RGB red green blue red green blue entonces vamos a dejar solamente el red 255 0 0 ya ejecutemos calcular ya vamos a colocar un 690 1 2 3 y ahí me dejó el color de fondo en en rojo si pero como lo paga impuesto deberíamos dejar en color verde red green RGB significa la combinación de red green y blue entonces cuando yo coloco 255 el color más intenso del rojo si yo lo apago el rojo y enciendo el del medio en 255 me va a dejar solamente un verde ya entonces ahora vamos a ver colocamos nuevamente 650 1 2 3 y nos vamos a ir a ver acá y tenemos que no paga impuesto ese es el color 255 el más encendido ahora si a ustedes no les gustó lo pueden lo pueden atenuar por ejemplo ya un 128 ya de ahí les voy a mostrar una una paleta de colores que ustedes pueden saber y colocar nuevamente 649 y ahí está un un verde más más teo si de acuerdo vamos vamos entonces a continuar con el ejercicio que estábamos haciendo en la clase pasada que era este ejercicio práctico 1 control H cierto ya nosotros habíamos hecho esta macro que nos permitía a nosotros cierto generar este formato de tabla a unas a unas filas a un rango de celdas cierto después creamos la modificamos la función e hicimos que nos pidiera los valores y luego escribía las columnas respectivas nos pedía 5 valores el primer valor lo guardaba en B el segundo en C D E y F respectivamente y después hicimos la función que borrara que lo que hacía es seleccionaba toda la hoja me sacaba el formato de de bordes y me borraba los datos y nosotros habíamos pedido modificar en esta esta la hicimos súper rápida no sé si se acuerdan de esta chicos aló están ahí muchachos sí Houston entonces veamos vamos a ver si es que este era el ejercicio que estábamos haciendo juntos o si no tengo que abrir el otro este es programador vamos a ver macros acá formato tabla no ustedes no es con ustedes vamos a borrar este y este lo voy a guardar ahora guardar como para subirlo eh acuérdense que cuando ustedes graben macro tienen que guardar este archivo como un xlsm m de macros ahí está libro de excel habilitado a la macro y vamos a colocar para el asiento uno eh hoy día estamos a cero nueve de junio condicionales si esto es la clase 18 de acuerdo entonces ahora que lo guardamos lo borramos 130 me voy a creo que este fue el que traje con ustedes 17 este fue el que traje con ustedes si veamos habilitar contenido para que se habiliten las macro si no las macro las ocultas no las podemos ver nos vamos a ir a programador nos va a ir a macros y acá nosotros tenemos que el formato la habíamos modificado yo les mostré rápidamente que acá habíamos pedido la fira donde se aplicara el formato si ah fíjense primero tenemos declaradas las variables cierto nosotros habíamos hecho esta función limpiar que esta función limpiar lo único que hacía esta la grabamos fue una macro que grabamos cierto después como la grabamos nosotros tenemos que llamar la subrutina para llamar una subrutina usan el método call cuando ustedes creen subrutina y de otra subrutina quieren llamar a otra subrutina tienen que usar la palabra reservada call para decir oye llama a esta subrutina entonces como la llamé me va a limpiar de acuerdo fíjense para que ustedes vean ahí tengo escrito algo si yo ahora le doy a macros esto y digo que se ejecute formato formato se ejecuta se borró todo lo que había porque hice el call a la llamada a limpiar ahora me está preguntando ¿dónde deseo aplicar el formato? yo lo quiero colocar en la celda en la fila 7 ahí me colocó el formato ahora ¿cuál es el valor? Chile porque me gusta soy masoquista Lidia para que se encuentre que está escribiendo lo que yo ya ahí escribió lo que yo quise ¿se dan cuenta? entonces ahora si yo voy a macros nuevamente le coloco ejecutar se borra ¿dónde deseo aplicar el formato? quiero aplicarlo en la fila 3 vamos a colocar nombre apellido después colocamos certamen 1 certamen 2 ya no 22 y certamen 3 ¿de acuerdo? entonces ¿cómo logramos esto? porque anteriormente cuando grabamos la macro nosotros grabamos y dejábamos fija siempre estaba en la fila 2 entonces nosotros lo que hicimos y esto fue lo que tengo que explicar porque lo hicimos rápidamente fue acá yo pregunté la fila donde ustedes querían guardarla por lo tanto cuando yo hablo de la variable f ahí está o sea aquí disculpen estoy declarando aquí declaré las variables string 1 string 2 3 4 5 que son estos strings que son los que yo escribo en cada una de las celdas f va a ser el valor de la fila donde yo quiera escribir entonces cuando yo hable de f acá fíjense yo la variable f digo ingrese la fila donde se aplicará el formato cuando el usuario ingrese un valor ese valor lo voy a guardar en f entonces esta es la fila donde yo quiero que se genere el formato antes estaba así decía rango b2 a f2 select es decir me seleccionaba solamente las celdas desde la desde la columna eb a la f en la fila 2 pero como yo ahora quiero yo elegir en qué fila yo lo único que voy a variar ahora en la fila el rango de las columnas siempre va a ser de la b a la f si yo quisiera cambiar las columnas tendría que pedir ingrese la columna desde donde va a iniciar hasta ingrese la columna donde va a finalizar entonces acá fíjense tengo f ingrese la fila donde desea aplicar el formato ahí estaría entonces yo como antes estaba fijo el b2 lo que quiero hacer ahora es dejar variable para dejar variable esa esa parte de la selección tengo como su nombre indica asociarle una variable la variable que tiene asociada el número de la fila es la variable f por lo tanto yo al texto b por eso va en comillas le concateno el valor de la variable f ahí me va a quedar b por ejemplo si este f vale 5 va a quedar b5 y luego le concateno los dos puntos para decir que desde la columna b a la columna f de la fila 5 también lo va a seleccionar ¿de acuerdo? y ahí como yo la seleccioné a todo ese rango le va a aplicar esto ¿sí? que ese sería el borde después fíjense acá me dice rango e2 bueno acá antes salía salía esto déjenme colocar en lo que salía acá antes salía range colocaba c2 coma f2 punto select ¿ya? ¿por qué estaba eso? porque yo si ustedes lo recuerdan primero creé así yo dije ya todo eso ese era del v2 de la f2 y nosotros habíamos dicho ya esto va a tener este formato pero me quedaba así como yo quería que todas las celdas entonces yo seleccioné el c2 y el e2 y a eso le di el formato para que como acá seleccionó me quedan los bordes por todas las celdas ¿sí? por eso seleccionaba el c y el e2 esa es la razón por la que yo acá abajo tengo c y acá era e ¿ya? de hecho acá arriba dice e ¿sí? c y e punto select ¿sí? entonces como acá estaba el 2 y siempre iba a estar fijo al 2 lo que tenía que hacer yo era modificar la variable acá donde esté el 2 concatenar el f para que esa selección después quede variante en base a mi en base a mi digamos el valor que yo ingreso y eso es todo lo que teníamos que hacer ¿de acuerdo? y bueno nosotros el otro que teníamos que cambiar era que nosotros cuando creábamos cuando le preguntamos el valor al usuario de la columna B uno ingresa y lo guardaba en ese 1 y antes uno escribía rango v2 punto value y colocábamos el string que ingresábamos ¿cierto? como antes estaba en 2 y ahora queremos que dependa de la fila que yo elija le concateno B y la fila C y la fila D y la fila ¿se entendió? chicos ¿alguien tiene alguna duda de esto? que fue lo que expliqué rápidamente al final de esa clase el día lunes no, profe ya no, no, no perfecto entonces ahora vamos a pasar a a la a la parte final de esta de esta guía que nos dice asuma de ahora en adelante que siempre las tres últimas columnas recibirán valores numéricos por tanto puede modificar el tipo de dato en la variable o bien usar la función que transforme el tipo de dato que necesita considera la lista de funciones vista en la ppt de la clase yo les dejé en la ppt si ustedes se recuerdan un conjunto de instrucciones pero principalmente para que se acuerden era c de convertir y el tipo de dato cint me transformaba el texto a entero o cstr me transformaba un entero a string de acuerdo ustedes pueden dejar porque hasta el momento si ustedes nosotros revisamos acá lo que yo le pasaba era s1 s2 s3 al 5 todo el string ya entonces yo podía acá transformar el s3 el s4 y el s5 transformarlo a entero para cuando yo lo llame acá con el input box guardarlo como entero en la columna ahora si no lo podemos transformar después lo leo lo transformo entero y lo comparo ¿para qué? porque me están pidiendo lo siguiente como van a ser valores numéricos en base a los valores indicados en la tabla para las últimas tres columnas escriba en la columna g de la fira indicada por el usuario lo siguiente según sea el caso tendiente al alza si el valor registrado en cada una de las columnas siempre fue mayor es decir si el valor de e es mayor que el valor de la columna d y de la misma forma si el valor de d el valor de f es mayor que la columna e ¿de acuerdo? acá se lo voy a explicar mejor acá está siempre va a ser tendiente al alza cuando el e es mayor que el d si te hacen cuenta 788 es mayor que 786 sí sería después tengo el f si este valor del f que fuera en este caso 789 si llegase a ser 789 entonces todo esto sería tendiente al alza porque si esto lo vemos por día este es día 1 día 2 día 3 si el día 3 es mayor que el día 2 y el día 2 es mayor que el día 1 significa que siempre hubo una tendencia al alza ¿ya? tendencia a la baja es exactamente lo mismo pero al revés si este es mayor que el e y este es mayor que el f o ustedes quieren verlo el e es menor que el d y el f es menor que el e significa que siempre fue una tendencia a la baja y variable significaría que en este caso por ejemplo 788 es mayor que 786 pero 785 es menor que 788 por lo tanto no hay una tendencia a la baja ni una tendencia a la alta sino a la alza sino que acá lo que están haciendo es variable porque el primer día subió pero el segundo día ya bajó entonces ya no puedo decir que hay una tendencia eso es lo que tengo que hacer entonces tengo que crear ahora modificar la la macro que tenemos acá a esta macro habría que agregarle condicionales ahora como lo harían muchachos les doy un tiempo para que lo hagan son las 11.40 les voy a dar 10 minutos de acuerdo para que ustedes lo hagan y después lo juntamos y lo resolvemos ¿les parece? chicos ahí lo que tienen que hacer es ustedes tienen esta guía esta guía está en aula de acuerdo está en la sección de documentos paralelos 103 tienen que ya les voy a explicar acá en la macro o sea en el excel yo ahora voy a ejecutar ejecuto la macro ¿cierto? que es de formato le doy a ejecutar ustedes van a ingresar ¿dónde queremos hacerlo? lo vamos a hacer en la fila 5 y ahora van a colocar por ejemplo día 1 ya o sea semana semana 1 el dólar es lo que vamos a analizar el primer el primer día tuvo un valor de 756 0.09 el segundo día tuvo un valor de 757 0.05 y el último tuvo un valor de 758 0.1 ¿sí? en base a esos valores que acabamos de ingresar nosotros deberíamos analizar estos últimos tres días ¿ya? estos tres días deberíamos analizar ¿de acuerdo? entonces si ustedes se dan cuenta que el día 2 es mayor que el día 1 y que el día 3 es mayor que el día 2 ustedes dicen ah acá deben escribir tendencia al alza porque este es mayor 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 entonces siempre fue subiendo hay una tendencia al alza si ustedes se dan cuenta que tienen 700 bueno el mismo valor tienen el mismo valor si ustedes se dan cuenta que tienen el mismo valor de arriba pero acá ahora tienen 755,9 y después tienen 754,8 se dan cuenta que primero valió 756 755 754 entonces como pasa eso ustedes van a colocar tendencia a la baja y si llegásemos a tener el caso en el cual tenemos el mismo inicial por el ejemplo y después tuviéramos 758,1 y posteriormente tenemos 757,4 como acá hay una subida pero después hay una bajada usted tiene que ser variable no hay un comportamiento no hay una tendencia eso es lo que tienen que hacer ustedes ahora acá en la macro si se van a ir a modificar si y lo que tendrían que hacer entonces ustedes es acá agregar eso yo ahora antes de partir voy a guardar acá cierto cerramos me voy a ir a participantes es por el chat la cosa chat disculpen y nos vamos a ir a mandar 130 vanilla de ejercicios y aquí están ustedes entonces lo que voy a hacer yo es para el 101 abrir sí ah un segundo que estaba cerrado alguien archivo 101 les llegó no parece que la está bloqueando por ser una macro entonces se las voy a mandar en la voy a subir acá al al aula muchachos de acuerdo formación general unidad 3 ustedes están aquí 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 documento clases para el 101 y ahí sí se las voy a subir entonces en este momento tienen que irse a esa carpeta a la unidad 3 para descargar entonces ahí está recuerden que tienen que darle a habilitar macro para que ustedes la puedan ver si no no habilitan las macro no van a poder ver ahí está dice 7 para el 101 macro de acuerdo ya muchachos vamos a comenzar un trabajo a las 11 55 nos juntamos acá para finalizar no se vayan se arrancan el tiro ya yo me voy a pasear para resolver dudas ya ahora sí profe ¿cómo se ponía para poner un mensaje? ¿cómo se escribía? ¿no era input box cierto? ¿cómo? ¿cómo disculpa? para poner un mensaje era message box este ah ya me voy a dejar tener acá el ten para que no ustedes colocan acá MS de mensaje message box caja de mensaje y ahí tú colocas hola y te vamos a charlar ¿ya? entonces acá si el S3 es menor que el S4 y el S4 es menor que el S5 entonces algo end if ya pero ojo yo les decía en el PDF que tuvieran cuidado porque el S1 en este caso y el S2 están como tipo dato string ¿de acuerdo? entonces yo podría hacer cint voy a convertir eso entero cint voy a convertir este entero y bueno en realidad hagamos lo más fácil para no hacerlo a cada rato vamos a hacer ahora ah no no lo puedo hacer porque están degradadas como variable string no tenemos que hacerlo a cada rato lamentablemente o si no habría que ir a cambiar arriba crear unas variables ya hagámoslo para que ejercitar para hacer el ejercicio de las variables ya aceptar vámonos acá arriba y coloquemos lo siguiente eh valor 1 as integer coma valor 2 as integer y valor 3 as integer ya cree 3 variables para que porque ahora yo yo sé que valor 1 como es un entero puedo hacer que voy a convertir entero que voy a convertir entero el valor el valor de S3 si voy a convertir entero el valor de S4 que es el segundo día es esto y voy a convertir entero el valor de S5 entonces ahora que los tengo entero yo no tengo que convertirlo acá y simplemente si valor 1 que es el día 1 es menor que el valor 2 y el valor 2 es menor que el valor 3 ya entonces acá ustedes se dan cuenta que como el día 1 es menor que el valor 2 y el valor 2 es menor que el día 3 entonces significa que acá ustedes pueden colocar ¿dónde tendrían que colocar? en el range ustedes pueden escribir así range la columna dijimos que era la columna G si si ustedes se recuerdan era en esta columna en la G y la fila iba a depender ¿de qué cosa? la fila iba a depender de el valor F que ya habíamos pedido arriba porque nosotros acá a este valor F si se recuerdan era la fila donde queríamos aplicar el formato entonces ya sabemos la fila que queremos entonces lo que tenemos que hacer es rango G porque en esa columna quiero escribir y a esa columna le concateno el valor F para que diga range G5 G10 no sé entonces punto value ¿cuál es el valor que quiero colocar acá? tendencia tendencia a la baja ¿sí? ahora si no pasa eso yo tengo que colocar otro if if y acá podemos acá podemos copiar todo esto control C control C control V y ahora lo que hacemos es bueno eh a ver perdíseme discúlpenme estoy mal yo porque si B1 es menor que B2 es tendencia a la a la alza ¿no? porque estábamos diciendo que el último día es mayor que el segundo y el segundo es mayor que el primero entonces estamos subiendo es a la alza no me habían dicho nada ahora acá si B1 es mayor que el B2 y el B2 es mayor que el B3 entonces ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo de acá que van a escribir en la misma celda que van a escribir van a escribir tendencia a la baja ahora sí ¿sí? y el else significaría que o no son todas mayores o no son todos menores por lo tanto ustedes lo que van a escribir ahí tendencia dejámoslo como tendencia variable ¿se entendió lo que hicimos? muchachos ¿se entendió lo que hicimos? sí yo sí lo entendí ya veamos ¿sí? ¿hay un pero? no se podría dejarlo un ratito ahí para sacarle una profe yo tengo una duda ¿sí? ¿cuál es la duda? en la parte del valor que le da la celda cuando con catena G con F que ahí no debería poner como como un mensaje o no o solo llegar y colocar entre comillas la palabra que usted quiera poner podríamos solamente llegar a escribir porque acá o sea si tú colocabas el mensaje te lo va a mostrar por pantalla no lo vas a escribir el mensaje te lo muestra en pantalla no lo escribe si tú colocas esto ahora podríamos haber hecho las dos cosas podríamos haber puesto esto y un mensaje pero es redundante pero ya no estaba con que escribieran porque acá lo que está haciendo es escribir en el libro fíjense ahora voy a ir acá no lo tengo asociado voy a ir a macro cierto formato ejecutar primero que todo se borró lo que había y ahora la fila donde aplicar el formato vamos a colocar donde lo hemos hecho es la 4 cierto 4 nombre vamos a colocar semana 1 vamos a hablar del dólar sí vamos a hablar ahora el valor vamos a hacer 745,6 vamos a hacer una tendencia al alza ya entonces después 747 ya 46,8 y acá 749,1 sí entonces fíjense me dice que hay una tendencia al alza a la alza sí se entendió ¿no? porque este es mayor que este este es mayor que acá entonces todos los días fue subiendo hay una tendencia a subir el dólar el precio del dólar si yo ahora lo vuelvo a ejecutar se limpia todo voy a colocar la fila 10 semana 2 por ejemplo vamos a hablar siguiendo del dólar y ahora voy a colocar que el primer día costó 751 después el segundo día costó 749 y el último 748 entonces todos los días fue bajando del 751 749 748 entonces hay una tendencia a la baja y finalmente para probar que funcione el otro caso le voy a dar ejecutar voy a decir que lo coloque en la fila 1 semana 3 dólar vamos a colocar 745 7 674 y 751 y ahí tendencia variable porque de 700 bajé y después subí entonces no se puede decir que hay una tendencia a la baja ni a la alza ¿se entendió chicos? no se entendió ¿ya? entonces acá fíjense lo que acabamos de introducir en este ejercicio fue el concepto de de condicionales para aplicarlo ¿ya? ¿qué les voy a mostrar yo ahora? y con esto cerramos la sesión de ahora muchachos les voy a quiero dejarles una cosa para que ustedes ejerciten ya cuando salgan ustedes de cuando ustedes salgan de su de sus pruebas y se vuelvan a meter acá ya bueno se los voy a subir este ejercicio que les van a pedir al usuario un valor y lo van a escribir en la celda A2 después al valor de la celda A2 le van a sumar en 3 y así le van a ir aplicando todas las cosas fíjense que estas son cosas simplemente que estoy evaluando todo lo que voy a hacer esta semana que apliquen el message box que apliquen el input box que ustedes sean capaces de escribir en una celda y que puedan trabajar manipular esto es sencillo pero es importante que lo sepan hacer porque de esta es la piedra angular de lo que viene después cuando empecemos a ver ciclo y empecemos a trabajar con cosas así que háganlo se lo voy a subir ahora va a ser ejercicio 18 o sea va a tener el número 18 que es de la clase de hoy clase 18 ejercicio 2 voy a dejar solamente el ejercicio 1 este ya listo muchachos cuídense que les vaya bien nos vemos chau profe que les vaya bien en el certamen chau profe cuídense chau 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 chau